¿Qué tal? Luis Caballero por acá. Bienvenidos a esta nueva edición del MusiBlog. Y bueno, vamos a reseñar precisamente esta cejuela de teflón de Tusk. Es básicamente uno de los productos de la compañía Graftek. Y vamos, les voy a contar algunas cosas a continuación. Bueno, vamos a empezar con esto. Esta cejuela tiene ciertas cualidades. Esta ya es la que yo coloqué. Esta ya estuvo instalada, ya está aprobada y cabe aquí. Pero antes de ir con eso, les voy a platicar más o menos sobre las características. Tiene una calidad, digamos, lo que ofrecen ellos en su eslogan publicitario, pues que tiene una calidad constante, que tiene un color parecido, digamos, que es vintage, que se parece a lo clásico. Supuestamente mejora la afinación. Y bueno, eso tiene que ver obviamente con dos cosas. Uno, pues obviamente que la maquinaria funcione correctamente. Y obviamente esto está hecho de teflón. El nombre del teflón, nada más se los quiero decir porque está muy difícil. Y se llama politetrafluoroetileno. Entonces, bueno, ese es el nombre así todo extenso del teflón. Pero bueno, está impregnado con él. Y eso, pues precisamente, ayudaría a la afinación porque entre menos fricción hay entre las partes, funciona, digamos, mejor. Esto, lo que nos dicen ellos es que tienen esta idea de que tenga mayor sonoridad. Y eso lo describen ellos como una mayor cantidad de armónicos por el tipo de material con el que está hecho. Y eso sí creo que es valioso. O bueno, de las cosas más valiosas, es que tiene ya las ranuras listas. Sí, estas ranuras que podemos ver aquí, pues ya estaban precisamente hechas. Yo no tuve que hacer nada y espero no tener que hacer nada porque también es un material en teoría resistente y que me tiene que durar varios años. Bueno, les voy a contar más o menos la historia. Yo esta guitarra la mandé primero barnizar de nuevo. Ya digo, ya tiene, es el 93, ¿no? Entonces estamos hablando ya de 25 años de uso, este, 2018. Y, bueno, pues obviamente ha pasado por varios periodos. Antes me hicieron este, este que al parecer es plástico. No creo que sea hueso. Entonces, bueno, este ya se rompió por cuando lo quité. Y si ustedes pueden ver, de hecho fue algo muy curioso, estas ranuras no están perfectamente pensadas como estas que le hicieron a una máquina, estas las hicieron de forma artesanal. Inclusive yo sentía distinta la guitarra, digamos que para hacer acordes me costaba algo de trabajo. Porque sentía que las colores estaban muy pegadas y yo tenía toda la razón porque este, esta consistencia no la tenía. Entonces, bueno, pues parte de lo que dicen ellos es que hay que tomar en cuenta eso. Y esto te lo envían básicamente ya listo para ponerse. Aquí podemos ver, a ver si sí, creo que ahí medio se ve. Viene con una partecita, un topecito más y se va lijando. Vas lijando, vas midiendo, también yo lo tuve que lijar de aquí. De esta parte y este, no nada más de la parte de abajo, sino de la interna. Y tiene una curvatura. Entonces, dependiendo del brazo de tu guitarra vas a tener que a lo mejor quitarle un poco los bordes aquí. Y al final queda ya ajustada así. Y pues es importante que cheques nada más la medida. Ellos, de hecho, pues ya saben, el problema que tenemos fuera, digamos, de los Estados Unidos, de Norteamérica, es que las medidas que usamos nosotros, pues obviamente son milimétricas. Y entonces luego para conseguir las herramientas, pues eso es lo que cuesta trabajo, ¿no? Entonces, bueno, viene una forma de medirlo. Viene la cuerda aquí, tú la presionas aquí en el segundo traste y te da una medida aquí. Yo lo que hice para solucionar esto es que tomé una plumilla entre la cuerda y la cejuela. La altura, precisamente, de la cejuela. Y entonces era mi forma de ir midiendo. Entonces apretaba, iba checando que quedara bien y ya cuando quedó, pues quedó este... Con la altura que yo tenía con esta otra cejuela. Entonces, pues quedó básicamente igual, nada más que sí sentí precisamente esto. La separación entre las cuerdas se me hizo muy buena. Obviamente me costó trabajo, digamos, acostumbrarme, pero ya ahorita, pues ya tengo como cierta consistencia entre todas las guitarras que tengo. ¿Por qué no le instalé un Roller Knot Defender aquí? Bueno, para empezar, se me hizo que era un sistema menos invasivo porque el Roller Knot hay que hacer, obviamente, un recorte de la madera para que quepa esta pieza. Segundo, como tiene más piezas, se me hacía más probable que se fuera a perder. Entonces, bueno, les quiero contar y aparte agradecer precisamente Antonio Velázquez, el gato. Pues obviamente, el ex guitarrista del Irán Roll y ahora anda con Alex Lora del Tri, pues le pregunté más o menos qué opinaba de un Roller Knot y me dijo que sí, que la afinación mejoraba. Y entonces, eso me ayudó, pues obviamente a decidirme por algo así. Después, ya platicando con mi amigo Omar, Omar a la vez, él me comentaba que a él se le había perdido uno de los balines que traía el Roller Knot. Entonces, pues eso como que me hizo decidirme precisamente por esto. Primero, pues es más barato, luego no tienes que hacerle nada a la guitarra extra y Centuría funcionó de una manera muy similar. Y yo pensaba también que si no me funcionaba, pues podía regresar a este. Claro que, pues este, por andarlo sacando y poniendo, pues ya lo rompí. Entonces, pues eso lo descartamos. Pero, y ya lo estuve probando. La verdad es que estoy muy contento. Se me hace un excelente, excelente producto. Se lo recomiendo amplia, ampliamente. Esto está alrededor de 15 dólares, ¿sí? Para que hagan más o menos la conversión. Es decir, menos de 300 pesos. Para conseguirlo, esto sí, no sé qué tan fácil sea en sus países. Digo, inclusive en México, porque esto yo lo mandé a pedir en Sweetwater, que es una tienda en línea. Y se lo mandaron a un amigo que iba a andar por allá, en Los Ángeles, en California. Y él le hizo el favor de traérmelo. Entonces, no sé qué tanto problema sea para conseguirlo. Pero según lo que he escuchado, platicé con algunos luthiers, con mi amigo Mario Nava. Y él me decía que sí llegan a andar por ahí. Entonces, bueno, pues si tienen la forma de conseguirlo y hacer esta mejora para su guitarra, pues es alta, altamente recomendable. La verdad es que es muy, muy sencillo. Solamente la única herramienta que necesitarían es una lija, ¿sí? Y con esto, pues bueno, lo pueden instalar. Y esto que venía ya, pues obviamente, preperforado, prepulido, digamos. Y esta parte para las cuerdas, pues ayuda muchísimo. Nada más fíjense que su guitarra, pues obviamente, sea de este tipo. Y tengan cuidado nada más con la forma como se va sentando la cejuela. Poco a poco va a ir, por lo menos en el caso mío, fue bajando un poquito más. Es decir, no me animé a acercarlo. Estamos hablando de, pues ahora sí que, menos de medio milímetro. Yo todavía le dije, bueno, voy a ver si me acostumbro. Y solito fue bajando todavía un poquito más con la madera, ¿no? Entonces nada más como consejo extra ese a este modelo en especial. Se llama Tusk, es decir, T-U-S-Q-X-L Fender Style Slotted Knot. Entonces obviamente, pues es para varias guitarras Fender. En este caso, pues es un Stratocaster. Y espero que les funcione esto. Y le doy, obviamente, todo mi apoyo a este producto. Muy bueno, muy útil, muy barato. ¿Qué más se le puede pedir? Los invito a ver mis demás videos. Además, obviamente, de adquirir mi música. Todavía tengo algunas copias de mi último álbum instrumental que se llama Mexica Blues. Esto también, obviamente, hay versiones digitales. Pero bueno, las copias físicas se las puedo enviar a cualquier parte del mundo. También les ofrezco mis servicios de mezcla y masterización. Y además producción de guitarras en mi estudio. Ustedes me pueden enviar sus archivos digital limpios. Y me pueden decir qué guitarra están buscando. Yo les ayudo a producirlos. O inclusive que yo colabore en algunos de sus proyectos. También los invito a conocer mi proyecto de Blues Nights. Y estar en espera del nuevo álbum Fred o Rock Instrumental que estoy pensando. Así que suscríbanse al canal y síganme en redes sociales. Y nos vemos por aquí. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!